Alejandro Pérez Díaz, presidente de la Cruz Roja Mexicana, delegación Salina Cruz, expresó que en la actualidad se encuentran en una situación crítica referente a los recursos. Por ser una institución de asistencia privada, no perciben subsidios del gobierno estatal ni federal. Explicó que la apertura de colectas 2020 se retrasó por la situación de la pandemia del COVID-19, razón por la que los distintos eventos que se llevaban a cabo para juntar fondos han sido cancelados, para evitar cualquier aglomeración y con esto la posibilidad de contagios entre los ciudadanos. Pérez Díaz dio a conocer que tan solo en el año 2019 recibieron $40.000 entre boteo y cooperaciones de empresas locales. Entre los eventos que llevaron a cabo las damas voluntarias se recolectó $131.000 y del área de capacitación se obtuvo $230.000. Sin embargo, este 2020 no se ha percibido la ayuda suficiente, pues el sector empresarial se ha visto de igual manera afectado, siendo uno de los principales sectores que apoyaba a la Cruz Roja delegación Salina Cruz. En cuanto a las donaciones por parte de los habitantes del puerto, es poca la participación. El tema económico está muy complejo para todas las familias de Salina Cruz con el tema de la pandemia. Y sobre todo el sector empresarial, que es el sector que más nos apoyaba, pues está muy resentido económicamente por el mismo tema de haber cerrado dos meses. Entonces, si está complicado, podemos estar haciendo esfuerzos hasta donde nos alcanza para seguir operando. Actualmente, operan con los montos de recuperación que existen en la atención médica, pues cada servicio genera un costo. El uso de las ambulancias entre los servicios de urgencias y los traslados programados, el donativo que solicitan es de $300 o $500 pesos mínimo. El tema de la atención médica no tiene tanto inconveniente, pues como tiene un costo de recuperación, es que digamos que trabaja sin ninguna inconveniencia, ¿no? Pero el tema de la atención respectiva es que es gratuito, que sí se nos complica porque hay que darle más beneficio a las ambulancias, hay que comprar equipo de curación, hay que tener gasto más fuerte que es el de la gasolina, que son vehículos que consumen mucha gasolina. Referente a los voluntarios, expresa que la planilla era de 24 jóvenes. Actualmente se ha reducido hasta 14 voluntarios, informó para Meganoticias, Perla Ochoa.